Florencia Velásquez, ella, murió esta mañana en el hospital Eva Perón, donde permanecía internada con el 80% de su cuerpo quemado. Su novio la había acompañado hasta el hospital y antes de que fuera atendida, ¿saben qué le pidió? Le pidió a ella que dijera que había sufrido un accidente. Pero se supo la verdad y Leonel Cabrera ha quedado detenido. Y ahora está acusado de homicidio y violencia de género.